Ya lo decíamos, también desde La Habana, Cuba, nos acompaña nuestra corresponsal Fabiola López. Fabiola, también te saludamos. ¿Qué dijo el gobierno cubano en torno a todo lo que ha acontecido durante esta jornada sobre el proceso de diálogos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC? Un saludo, Rey, para ti y para la audiencia de Telesur. Bueno, aquí también en La Habana, la noticia del día ha sido la comparecencia de prensa que dieron en el Palacio de las Convenciones en horas de la tarde los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que participaron en las conversaciones exploratorias previas ahora al diálogo de paz. En esta alocución que se le presentó al mundo desde aquí, desde La Habana, en un video que ofreció el comandante Timochenko y que dijo la posición de la FARC, los esperanzados que estaban, los optimistas que estaban y que se iban a presentar retos, pero que sabían que el camino era difícil y además que convocó a todo el pueblo de Colombia a involucrarse en este proceso de paz. No era solo un asunto del presidente de la presencia de prensa que acaparó la atención acá de todos los corresponsales acreditados acá en La Habana. El gobierno cubano hizo una declaración que transmitió o publicó a través de correo electrónico para los corresponsales extranjeros donde decía que respaldaba el diálogo y que mantendría sus buenos oficios. Acá el gobierno explicó que desde hacía aproximadamente un año, de manera discreta, a petición de las partes implicadas, había estado colaborando y apoyando estas negociaciones de paz y que lo hacía para ayudar a la búsqueda de una solución negociada a solicitud de ambas partes y sin inmiscuirse en las posiciones de ninguna de las dos partes. También dijo que el gobierno cubano estaba como garante de las deliberaciones y bueno, reiteró que iba a apoyar porque se sentía comprometido con el proceso de paz de Colombia y también que esto era muy importante y muy trascendente para América Latina y el Caribe. Fabiola, muchísimas gracias a ti y a Vladimir por el reporte de ambos. Hasta pronto. A propósito de esta noticia, revisamos otros hechos que están...